Amigas en casita, señora bonita, cuando el marido ya le engañó, cuando se le acabó el gas, cuando ya no sabe cómo pagar la renta, para todo eso existe el mundo esotérico, o en los barrios bajos le decimos brujería. No sé ustedes, pero yo tengo muchas dudas, y como el universo se hace bien p***jo, vamos a invocar, a preguntarle al más sabio, al más viejo, al más ser de los showers. Para comunicarnos necesitamos nuestros mejores amuletos, aquí tenemos que su pirámide de Egipto, que su cuarzo, que su don cucufato, que su mal verde, que su ojo turco, que su no sé qué santo sea, pero seguro jalan, así que, amigas, siento que se está viendo el portal, funcionó. Carime, vengo desde el Himalaya a contestarte tres preguntas. Tadeo, ¿en serio eres tú? Sí. ¿De verdad? Simón, y ya llevas dos, no más. Bueno, ¿puedo hacer cinco preguntas más? Échale. Tadeo, quiero saber cómo elegir a mi nueva comadre. Muy importante, primero, que tenga varo, segundo, que sea ambiciosa, y tercero, el más importante, la verdad, que no vaya a estar más buena que tú, ¿eh? Bueno, la verdad es que me adelanté un poco, ya tengo tres opciones. Ahí te va la primera foto. Ah, la Tesorito. Pues bueno, a la Tesorito le gusta compartir hombres, ay, eso en tu caso es bueno, pero no, no, son puros piojos, entonces la Tesorito, no, descartada. ¿Qué tal esta? No, Lorena Herrera definitivamente no, porque está buenísima. Tengo también esta. Ah, Carmencita Salinas, por supuesto, creo que tienes a tu nueva comadre, es ambiciosa, tiene varo a morir, y te digo algo, esa jamás va a estar más buena que tú, mi amor. Sí funciona, gracias, universo. ¿Carmen? Sí, amiga, ahí te veo, en el Blanquita. Tadeo. ¿Juanga está vivo y va a regresar? Carime, déjame te digo algo muy importante acerca de la muerte. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras la muerte es, nosotros no somos, y mientras nosotros somos, la muerte jamás será. Lo sabía, Juanga no se nos ha ido, va a regresar. No, la neta, sí está bien. Esto es, para mí, crecimiento espiritual, personal. Tadeo, ¿me agrando las pinches chichotas? No, 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 ya párale, ya párale, me hace desequilibrar a mí, a ti, a todo el planeta, a todos los sens, absolutamente todo, ya párale, ya. Creo que he encontrado al hombre de mi vida, es súper naco, chacal, escupa en la calle, ¿crees que sea el indicado? Cari, recuerda que amar no significa encontrar a la persona perfecta, significa encontrar a una persona imperfecta y verla perfecta, perfecta para ti. Bueno, pues a seguirle terqueando. Jomi, esta nada no es por chismosa, ya güey sí se chingó a Brenda. Recuerda que en este mundo traidor no existe la verdad ni la mentira, todo depende del cristal del cual se mira. Y hablando de verdad, pues la verdad es que esto se está desequilibrando un poco, y pues también tengo una cita para irme a comer, así que me voy despidiendo, señorita Jomi, nos vemos. Jomi, no, no, espera, no te vayas. Recuerda que hagas lo que hagas. Quítate las bragas. Quítate las bragas. Qué show, ¿tienes ganas de ver más videos? Descarga la aplicación de MTV Play dando click aquí.